Pero de calor, estoy subiendo para acá a mi mamá Tiene falta de calor Perderte hoy el lunes Y me duro cuando yo ando por la calle Y eso, ya limpiado, paseo a los perros Me he medio arreglado Y voy para acá a la mamá Tengo que subir todo esto Todo esto Y subir toda esta cuesta Largo, largo, largo ¡Hola! Bueno pues ya hemos comido Y con esto te lo hace y pico Y vamos a la piscina un ratillo Para por lo menos quitarnos chaco lo que hace Y pues ¿qué tal? Que es que no he hecho más nada interesante Estaba ya editando el vídeo Y ya está, ya está, ya está Y pues Nada Y hasta que me voy a la piscina Ya, hola ¿Qué te he cortado? Y después que ir a comprar ¿Qué te he cortado? Sí Y viene con pelos de loca al mercado Ajá Y a la misma mañana nos vamos a la playa Pero no es seguro Vamos a ver, vamos a ver Que lo que pasa Sí Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenos días Bueno pues son eso de la Seis y cuarto Llevan antes de las seis y media Porque le preparo el desayuno El gordo y demás Y Anoche se me olvidó Despediros Y demás Porque no sé Nos pusimos a comer Que hicimos pizza Compramos queda Digamos que va a pasar En la carne de queda Y Se me olvidó Entonces pues Tengo Un sueño Mucho sueño Pero creo que me levanté Y me voy a poner a limpiar Porque estoy viendo vídeos Me voy a quedar dormía Y Me pondré a limpiar Llevo desde las seis y media No desde las seis Y diez de la mañana levanto Y esto Que me pondré a limpiar Porque son las diez y media ya Y me pongo a limpiar Ya lo tengo todo limpito Y así no hace tanta calor Hola Bueno Yo he venido al Ikea Con mi madre Hola ¿Te saco o no? No No, no quiere que le saque Y Ya está 8 de marzo Como ya os he dicho Y Ya está Ahora te puedo grabar Un poquito por dentro Del Ikea y demás Y Y ya está Y esto Vamos a venir Nada para verlo Porque todos los años venimos Y salta mi madre Vamos a venir Y yo digo Pues venga Y me ha apuntado venir Y Ya ves A lo mejor He comprado algo Pero no creo Porque no No queremos una compra No mamá No, no No, no Está el presupuesto bajo No te estoy grabando Tranquila Aquí está mirando Para que ahora No te la grabo Y nada Que ahora grabar adentro Sí Pues yo me compraría Esto en roja Y esto en esto Está muy chulo Y tengo estos pelos Porque son los pelos De estar en la piscina Y estamos en la piscina Perdón No, si esto lo tengo feo Pero es que me he pintado Como ya os digo Como sabéis Al Ikea Y pues aquí estamos Tomando el solecito Hola Y estamos aquí Que estamos solos Y vemos Están a la grande Y demás Aquí estamos El solecito Aquí coge algo De morenito Tengo unos pelos ¿Ustedes sabéis Alguna mascarilla potenta Así Para aplicármela Después de la Digamos de la piscina Porque yo me hago Mis mascarillas Y demás Pero es muy Como siempre Hace las mascarillas Es un poco engorrosa A lo mejor Para si sabéis Alguna mascarilla Que sea específica Para estar de piscina O de playa O cosas así Que sean más De eso Porque no veo Te vas a dejar A la niña Vaya Los pelos Se los vas a dejar Por el camino Está porque te vas a hacer ¿No? Lo tengo bien Ayer que no monté Mascarilla ni nada Porque hoy va a venir Otra vez Digo mira ¿Para qué? Me monté aceite Creo que fue Y yo que iba a volar Yo decía Y me voy a ir Antes de la piscina Para coger Y aplicarme La mascarilla Una horita O cosas así Que me trae los pelos En el litornil Hola Bueno Ya están Estas de las 10 miedos Vamos a estar Nada Para hacer los perros Que como veré Pues me lavo el pelo Y pues Me los quiero secar Porque los tengo Una mejilla mojada Una mejilla bastante Y siempre me gusta Mover el pelo mojado Y como me puse mal Con la garganta Pues no me quiero Volver con él Entonces pues He pensado De despedirme Ya de hoy Por el día de hoy Ya la verdad No vamos a poner Con él por Tati ¿La veis? Y no voy a hacer Gran cosa Ni nada Uy no me veo Yo me quiero ver En el espejo Como secreto de Raquel Que se ve en el espejo Cuando des Hola 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 Más ilusión No sé Mi soltería Y yo estoy Tonta Y eso Me voy a secar el pelo Y nada Que eso Que nos vemos mañana Gordo ¿Te vas a despedir? Mira lo pillado Lavando todo el tiempo Adiós Hasta mañana ¿No? Dios te dice Hasta mañana Soy yo Hoy estamos miércoles Estoy grabando por la calle Me da lo que bueno Y Tengo que ir a correr Que Que me ha venido El cepillito de mi Perra para cepillar Y hay gente Lo ha cortado Entonces pues Tengo que Que ir a correr Y pues me ir andando A las 12 de la mañana Muy guay todo ¿Verdad? Sí, sí Yo tengo una cara Que no muero Hola Bueno pues Estoy en la casa De mi madre Que ya he ido A recoger Lo del cepillo Y pues Me he pesado Y aquí está ahí Mi gente Está mi hermana Mi cuñado Y me he pesado Y peso Es que estoy en mi cuarto Peso, mira Pues estoy aquí En mi cama Que hay lo he hecho Voy a dormir En realidad Seches mucho De menos Estás en tu casa Con tu madre Pero en fin Es que estoy aquí Mi madre está hablando Y me está cortando El vídeo Está hablando Con mi hermana Y eso Y eso Que estoy aquí Que hoy voy a comer Rolapaya A comprar bombas De chocolate Para comer Hoy me pongo la foto Y ya mañana Seguiré con la dieta Y eso Que Que eso Que estoy aquí Que no sé Si haré Interesante Vamos a grabar Pero no sé Pues vamos a meter Vamos a poner la comida Y aquí está Mi cuñado Saluda No le gusta No le gusta salir Es mi hermana Que a mi hermana Sí le gusta salir Y mi madre La saco ¿No? Con su traje De la mozarda Rodi No Bueno es que no quiere Y vamos a poner a mesa Ese chiquitico Como nunca habéis Y nunca he creciado Con ustedes Y siempre me dice ¿Por qué no sale Cuando vais a la piscina Con vuestra gente? Claro Enfócame en mi presencia ¿Dónde está? Rubiales Saluda la cámara Venga No te estoy sacando No te estás sacando Mira, mira para mi móvil Rubio Uy, pero si mira Este niño Y esa Vamos a poner a mesa Esa de ahí Mira, mi madre está allí De farda La estoy pillando Está haciendo una palla Para chuparse Hasta los dedos Los pies Mira, póntela Mira, encontré Unas gafas Que yo me compré Cuando soy homóloga Y mira Qué preciosa Era De la fuera de mi hermana Pero eran mías ¿Vale? Ni Ray Ban Ni nada Esta era en su día ¿De qué? Yo creo que era Del Mickey Mouse Guardo de esos Pero vamos Que me la llevo Mira La medida gusta ¿Eh? ¿Eh? En rostal Yo como siempre A ver si mi presencia Oh Estoy divina Ella te va a ella Deja de cambiar De que me gusta Bueno Y yo pues voy A poner la mesa Vamos a comer ¿Dónde el Mercadona? No he hecho Estos hechos Por mi madre No, yo digo Los botes Vamos a comer Los durtes Que ahora nos enseñaremos Aquí estamos En la piscina Di hola Hola a todos y todas Estoy aquí en remojo Ya está 20 Y vamos a comer Hola Y mi cuñada No sé si va a querer salir No quiere ¿Quiere? Sí sale, mira No, no quiere Ahora, ahora, ahora No, si no quiere No lo obligo Ahora, sí ¡Hola! No le gusta salir Pero bueno Ya lo habéis conocido Mi hermano Mi nombre es La gorda abriendo los dulces Tachán, tachán Mamá, quita tu súper gasta Madre mía Tazos, pedazos de bomba Que me hacen Pero una, ¿no? Joder Una, una La otra es paza mué, ¿no? Sí O también te la quieres comer tú No, no Es que engorda mucho Hugo, tío Que te da Hombre, Hugo, yo creo que Será por lo gorda que está Creo que quiere salir también Hugo quiere salir Y comértelo dulce No, otra cosa, ¿no, Hugo? Hugo Hugo, tú no vas a comer, ¿eh? Bueno, no O gorda Hasta ahora Hasta ahora Hola Bueno Pues vamos a ir a comer Burger King Con mi hermano y demás Porque ya no me hemos enganchado No me he hecho y demás Y pues vamos ahí Y pues Hola Y pues Sí, la dieta La llevo ahí Ya mañana recacharé Me voy a ir a dar una vuelta Andaré O correré Y gasto hoy Porque hoy no me he comido Lo que habéis dicho Y tampoco creo yo Que engorden un día tanto Que no me va a sundir Entonces pues eso Y ya os enseñaré Pa Pa' acá Ah, bueno Yo es que voy a tirar pa' acá Es que va a coger la cartera Y yo pues me voy a grabando sola Mientras la gente pasa Y mira, ahí llega No sé si lo estáis viendo Lo estáis viendo Hoy está llegando Está muy bien Decid hola Hola Buenos días Buenos días Eso de las 10 y media Ayer no lo grabé Cuando fui a Burger King Porque se me olvidó Y Ay, que estoy mirando Así viene un coche Y me va a costar A las 2 y media Me he levantado eso A las 9 O cosa así He limpiado Son las 10 y 20 He pasado los perros Y me he duchado Y Voy a camino del banco Pero para que no hagan mucha calor Pues eso Están pasando gente Y estoy grabando Me lo hago puesto ¿Lo ves? Es del trabajo Me ha mirado Y Es que hay un cumbre Venga, vamos a ver si lo veréis En fin Quieto Que voy a comprar En un banco Y se me olvidó Porque hablando Che lo otro Se me olvidó ¿Cierto? Mírate que estamos comprando Hola Hola Mira Hola Hola Mira Queremos comprar esto Ay no Esto no Por aquí no Por aquí no Lo vamos a hacer En el quiróquil De Cajita Que compré Cheva Emilia Vandés O sea Medio kilo Me costó 7 euros Vamos a comprar Arito Y después ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto Estamos en Mercadona Bueno También podéis Cargar la aplicación De Mercadona Mercadona Y de ahí O sea Y de ahí Se la compró No hay ¿No? ¿Qué hay? Poca Pero hay Ah Lo que voy a hacer Lo que a mí me gusta ¿No? ¿Qué es eso? No hay una No hay una Los de estos ¿Esto no? Sí Hoy me doy Mil bienvenidas De viernes Con estas cositas Aquí durmiendo Bueno Una ya está ya Bueno Y esta también Antes estaban dormidas Que estoy hablando Mira que cutita Y la de Que está debajo De el top Se me van toda suscribirte Se me van todas tus ojos Me van todas tus ojos Y la guardo y ya está aquí acaba mi arte de weekly y que nada aquí le enseñamos una partecita y ahora iremos para la caza a ver qué es lo que me como a su serie y demás y a ver qué ¡Hola! bueno pues ayer te hemos ido a grabar vlog porque estuvimos en la playa y demás y esto que no hizo nada interesante porque estuvo allí con los perros y demás y ahora pues hoy vamos a ir a la piscina y pues ya se acaba el weekly ¿a qué haces? pues sí, ya hoy acabamos el weekly ¿de qué semana? la semana 3, 4 4 creo, ¿no? 4 weekly llevamos ya y nada, os voy a enseñar lo que voy a comer voy a poner los dientes largos el gordo se va a comer la pizza y lo que hago y yo mi leche aunque después le fangaro a mí me va a fangar, seguro ¿en qué vas a tener que comer ella? y de pizza, pues ya ves tú la pizza lleva aquí en medio un huevo enterrado sí mira, es que no lo veis, pero ahí no se ve, no se ve porque el huevo está enterrado en... mira, ¿veis el huevo ahí? ¿eso es el huevo? no, 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 tú vas a dar ¿el huevo de la pizza está enterrado en queso, no? queso sí yo tengo aquí con mi moño porque habíamos limpiado y habíamos limpiado todo porque pasa de limpiar los lunes ya y digo tú me ayudas y eso y nada y que aquí voy a terminar el hueclin que ya mañana lo editaré ya que no tengo que limpiar para que me dé tiempo a subirlo mañana que siempre lo sube los martes y pues nada que este a lo mejor no sé no me acuerdo de lo que es hecho a lo mejor hacía aburrido, ¿no? no me acuerdo pero que esto que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente hueclin un besito a todas y que muchos likes esto hasta luego hasta luego